Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre el intento de asesinato de Salman Rushdie. Es un novelista, un escritor, que obtuvo la fama gracias a una de sus obras titulada Los versos satánicos, en la que se metía con el islam en un clave de humor, etc. Ya sabéis que a los musulmanes, o por lo menos a cierto sector de los musulmanes, el que hagan bromas con su religión no les gusta nada y se vuelven totalmente violentos. Este es el caso en el que incluso Irán, en el año 89, puso una recompensa por la cabeza de este hombre, por matar a este novelista. Un señor que simplemente escribió un libro en su ejercicio de libertad de expresión y pusieron un precio de 3 millones de dólares por cargarse a este hombre. Él, pues, ha vivido relativamente tranquilo durante estos años, pero el otro día iba a dar una conferencia o era una presentación de lo que sea, ¿no? Y, pues, un individuo joven de menos de 25 años, no me acuerdo exactamente la edad, pero joven, pues, con un cuchillo le atacó y le clavó varias veces el cuchillo. Lo cuchillo varias veces, una de ellas incluso en la garganta, y tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital y le han conseguido salvar la vida. Ha estado crítico y con respiración artificial, pero al final, pues, ya le han quitado esa respiración, ha mejorado y está en proceso de mejora, aunque sigue grave. El agresor está detenido y, obviamente, será juzgado con toda la dureza del sistema americano, porque esto no se puede permitir. ¿Que a los musulmanes no les guste que se metan con su religión? Bueno, pues, mira, os jodéis. Hay libertad de expresión y quien se meta, la gente puede meterse con quien le dé la gana. No entra dentro del derecho a elegir tu religión. Él no está impidiendo que la gente ejerza su fe. Él simplemente está, no ha leído el libro, ¿no?, pero por lo que dicen, pues, se mete con esa religión en clave de humor. Pues, oye, él da su opinión, digámoslo así, ¿no? Pero no está impidiendo a la gente ir a la mezquita, ¿no? Esto ya lo vimos también con la revista Charlie Hebdo, que hicieron una caricatura de Mahoma. Y, pues, meses después, hubo un atentado contra ellos y se los cargaron. Este tipo de fanatismo no se puede permitir en nuestro mundo civilizado. Es una vergüenza. ¿Y qué han conseguido con este ataque a este hombre? Pues que su libro vuelva a estar, vuelva a ser noticia en todas partes. Entonces, vuelva a ser el libro más comprado de este mes. Está totalmente agotado en todas partes. Eso es lo que han conseguido, dar más difusión a su libro. Esperemos que el escritor Salman Rushdie se recupere cuanto antes y que escriba más libros. Esperemos que este ataque que ha sufrido no sirva para parar su actividad de escritora, sino que escriba más y que escriba más sobre este tema. Que se jodan. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.